¡No puedo creerlo! ¡Visitas! ¡Esto no había pasado nunca! ¡Que alguien me pellizque! ¡O te pellizco y o a ti! ¡Esperaos, pellizcaré a los dos! ¿Me he dado un golpe en la cabeza? ¿Qué está pasando? ¡Espero que esto no sea un... ¡Ah! ¡Sueño! ¿Este tío? ¿De verdad? Si tú lo dices... Bien, hola, hermoso. Yo soy Brock. ¡Una estructura ósea exquisita! ¡Y qué mandíbula tan fuerte! ¡Estoy sintiendo mariposas! ¡Estoy sintiendo náuseas! ¡Suscríbete al canal!